Si, si es esto, como les mencionaba, es que se han encendido con un botón que se mueve de izquierda a derecha de derecha para encender y de izquierda para apagar o para parar la marcha del equipo El gatillo acelerador también lo encontramos en esta parte Si presionarlo, pues podemos acelerar y desacelerar el motor y la velocidad o las revoluciones de la cuchilla El tanque de combustible que se encuentra también en la parte inferior izquierda del sistema de arranque El tanque de combustible En este tanque de combustible, pues mayormente podemos almacenar medio galón de gasolina mezclado con aceite de dos tiempos y es recomendable no llenarlo del todo Entonces, eso es muy importante La unidad de montaje del eje que tenemos en la barra principal Acá podemos montar, como por ejemplo está montado el blindaje Y el siguiente es el cabezal de corte Este cabezal sostiene a la cuchilla para que pueda girar muy bien Y no se evite riesgos y pueda salirse o algún accidente grave Y la cuchilla de corte también que es muy importante Si no lo tuvieron, pues no pudiéramos cortar malezas gruesas Esto se puede reemplazar por un hilo de nylon para césped, por ejemplo Entonces ya hemos visto las partes fundamentales de la motoguadaña Y también es muy importante tener que mencionar las instrucciones de seguridad Para manipular este equipo, dicho sea de paso, la motoguadaña Las normas generales, pues tenemos que leer las instrucciones de uso antes de utilizarla Por nuestra propia seguridad Mantener distancia mínima de 15 metros de las personas que están alrededor Usar guantes para la protección de manos, ropa ajustada, zapatos rígidos para trabajo duro Y pues cuando estamos usándolo no hay que tocar la parte del motor Porque puede estar caliente y esto nos puede generar quemaduras graves Ahora sí Te agradecemos